¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar del bono a jubilados, habló el Ministro de Trabajo. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró este martes que está en evaluación el pago de un bono para los jubilados, al tiempo que ratificó que el gobierno avala la reapertura de las paritarias para que los salarios le ganen a la inflación. Está todo en evaluación. Hay una conducta constante del gobierno de atender a aquellos sectores de los jubilados con menores ingresos, de modo tal de mantenerlos por encima de la inflación. Así que entiendo que esa conducta se va a mantener, sostuvo el funcionario. Confirmó además la decisión oficial de adelantar a septiembre el aumento del 35%, pautado para el salario mínimo vital y móvil. Con esta medida, adelantada el lunes por fuentes oficiales y gremiales, se llegaría en septiembre próximo a un piso salarial de 29.160 pesos, que luego será revisado de manera progresiva. El Ministro se mostró confiado en que, en la medida en que las restricciones aflojen, el empleo va a crecer, y reiteró que la política oficial es que se abran las paritarias las veces que sea necesario para que los salarios le ganen a la inflación. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.